Música Ni Ronaldo en su pico Ni Juan Carlos Rocha Estaba, ni Juan Carlos Rocha Con el churraquito Estaba ganando tanto Anualmente 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 No se vas a sojar la plaza porque Si hubiese La polva La polvora La polva La polva La polva La polvora Tu te presentas a una elección Y estás A una elección A una elección A una elección Y estás tú solo ¿Cómo se llama eso? No, no, no Elección ¿Cómo se llama eso? No sé, una autorección de pronto Esto es programa satélite Programa satélite Programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America Pacho, el antifeca, saludos para él ¿Qué? El antifeca Dice aquí Pacho, el antifeca Pero Rocha, no tienes que leer todos los nombres que son pringamosos Peca puede ser otra cosa ¿Cómo qué, Rocha? Freddy Doguera Porque aquí viene la peñonera Se está quedando sin voz por la peñonera Nos vamos Te necesitamos en la peñonera A partir de este momento comienza El niño de Rochete ¡Rocha! ¡Hércoles! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me hicieron el rochete en vez de la peñonera Y encima me poncharon a mí comiendo, caramba Tarjeta amarilla para producción Oye, y producción está tomando allá Venino, venino Estaba tomando un poquito de Coca-Cola ¡Mierda! La Coca-Cola empeñada Hoy es día de gracias, por favor Voy, voy, voy Nos vamos de nuevo Día de madrazo, madre Oye, qué bueno esto Ya estamos al aire Ya estamos al aire Oye, yo perdí sonido acá completamente, señores Bueno, me disculpan, de verdad Estábamos aquí No, no, no sé Ayúdenme con el sonido Hola a todos Funky, Funky, ¿qué? Funky es como una música, o sea, bailable Oye, Mateo, en el, en el Da algo, Rocha Viene la arquera titular de Paraguay No viene la arquera del Deportivo Chocho ¡Que ya! ¡Que ya! De lo, o sea, eso, lo que es No, ya es Ay, por favor, señor Producción Eso ya es amarillo Por eso es que la gente dice Oye, deja de hablar, ya sabes qué En el hombre es descubrir que lo que te están diciendo es eso Sí Descubrir cuándo la palabra que te están diciendo es eso y cuándo no Es un arte Cuando llena y cuándo huele Ay, que eso, Benjamín No No había que dar ese detalle No, 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 no Cada vez que Benjamín habla, yo no sé qué Dios Estoy refiriéndome a lo Que tiene amarilla Ya le tiré la amarilla Yo Puedo ir con alguien y dice Yo nada más doy tres, cuatro zancadas y ya lo dejé botado Y Funky camina como si tuviera siempre los jeans apretados Rápido, rápido Y lo otro es que este amor Como torero Como torero Ah, como torero Yo pensé que dijiste como torero No, torero son los de los buses de Sobusa Tenemos dos, un capitán y un técnico Por Dios Él dirá, ya está, viera Que lo regañe Necesitábamos pelota Quítate la correa Quítate la correa Quítate la correa Mostrarla, por ejemplo Usted es de Villas Tú sabes cuándo me muestra la viera Bueno ¿Cómo es que se llama? Martín Moreno Exacto Yo quiero ver un técnico Que ve que los niveles bajan Y que empieza a mentar la madre Novia de Gianluca Bacci El italiano No es el basquetbolista No el jugador de titanes de garantía Sino el viejo ese El viejo por sudo ese ¿No? Pero él ha sido moviendo la cadera Y todo En su yato El viejo por sudo ese ¿No? El viejo por sudo ese Los jugadores Por eso va a ser viajes En el mismo día Claro Para no Para que el cuerpo esté Tome bien calentura Tome bien calentura Exacto ¿Por qué lo dijiste así? Estaba estudiando Juanita El beso francés ¿Qué ya? Uy ¿Cuál es el beso francés? Beso francés No sé cuál es el beso francés Con lengua No es con lengua No, no es comiendo Con un pan francés Yo creo que Yo creo que Yo creo que Yo creo que ¿Qué es esto? Esta árbitra está Comprada Uy Ahí te va Hablado con José Pekerman Solucionamos la situación Se va de la forma Más amistosa Y todo el mundo Aquí en Colombia Echándole Excremento a Pekerman ¿Qué es esto? Benjamín Gutiérrez Porque eso fue lo que Eso fue lo que Le echaron a Pekerman Oye, me van a tener Que poner un Algo que ya no se sabe O sea Lo tienes apagado Dios Benjamín Hablaron mal de Pekerman Hablaron No sé, es verdad Yo no Amarilla para Benjamín Amarilla Sí, amarilla Amarilla ¿Qué es esto? Tu guillera Marica, tú eres Oye, sáqueme Le arrocha ahí La tarjeta amarilla ¿Qué es eso? Cuando entras a tu adolescencia Mamá Sí Y a los 13, 14 años ¿Quién es? El juego Ah, el juego El juego, sí Porque estás ahí Los amigos Sí, el juego Los amigos Manuela No sé No, tampoco Ya cuando está más grande El corazón Si no la novia No, árbitra No, no, árbitra Por favor No Revisa Reviso de bar Yo no dije nada El Tamaneko me está escribiendo Diciendo que Que tengo una deuda Con él Porque Porque yo la estoy asociando Supuestamente Con la marihuana De Amsterdam No, Marico Quiero aclarar públicamente No te estoy asociando Con la marihuana De Amsterdam Si no las collas Ok, vamos a hablar Claro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hasta aquí Eh, Benjamín Gutiérrez Sácale una amarilla A Mateo De una Una roja Una roja Mateo, volteate O más bien O más bien Por hoy, Mateo Te vas de roja Te vas de roja A los generales No me doy a Mateo A Guti en el poblado No, no, no Sabes que Eso hablaba Hablaba con Están las perras En el poblado Con el pelo platinado Ya, esto es roja Estaba buscando Chao, Mateo Estaba buscando La de los jugadores Buen viaje No fuiste tú Otra vez Otra vez Sí, sí, sí Porque estoy confuso Pavel, pavel Esta vez en cámara lenta Estaba en cámara lenta Estaba en cámara lenta Está el moreno Se ve Guti Sí, sí Es Guti Epa Es Guti Sí, señor Sí, señor Es Guti Guti pedido Ajá, ¿y qué? Oigan, ustedes Viste Ahí está Bueno, Guti Puedes decir Me parezco a Lewis Hamilton Por atrás Por atrás Por atrás Pero lo de ¿Qué pasa? Oye, ni manejando Ni manejando Ni manejando ¿Cómo hacen los pingüinos? ¿Cómo hacen los de fines? ¡Corre, Rocha! ¡Corre, Rocha! ¡Corre! ¡Corre! Y los tonelitos ¡Corre! Armar Coloquialmente Me perdonen la expresión Armar el peo Armar el breti Hay otras maneras Armar la flatulencia No No, yo creo que ya Eso es como una amarilla Y huele el popó ¿Esto qué es? ¡Ay, man! Yo no sé Pero qué Allí creció Christian Pulisic Y el hombre se pudo educar A un nivel internacional Que lo llevó a Alemania A través de señas Me van a decir El nombre de un municipio A ver, Gutipedio Pasa al frente Profe Profe La ceja La ceja Antioquia ¡Tienes 10! ¡Perfecto! A ver, Mateo A ver, front-up Empieza Mateo Beso Bello Cachete Bello Bello Antioquia Profe ¡Tienes 10! ¡Bravo! A ver, Sara Adelante Empieza Sara Sara ¿Eso qué es? Profe Sara Goza Sara Goza Uy, no, Dios mío De los peores chistes Que Rocha Quédate cantando, Rocha Quédate cantando, Rocha Jefa Se me ocurrió Esta mañana Montar este emprendimiento Que podría ser Una revolución Sí Y esta fue la idea Que me presentó Y yo Ok La verdad Estoy un poquito Todavía en shock Como que no va Con tu personalidad Sí De los mismos creadores De Restaurantes Restaurantes móviles Y todo esto El motel móvil Vale la pena Recordar Que este Este tipo de servicios Ya se está viendo En países como Perú Y ahora Aquí en Colombia Podríamos mirar La oportunidad En la parte de atrás Hay como una Pequeña Cama O sofá Y como pueden ver Ahí está El El emprendimiento ¿A cómo? El diseño De la nueva Pero este carro No lo vas a ubicar Guti Porque mira En la plaza De la paz Queda como difícil No Complicado 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 En el mercado En la calle ¡Gracias por ver el mundo! ¡Gracias por ver el mundo! ¡Gracias por ver el mundo!